¡Siete! ¡Felicidades! ¿No te gusta? ¡Está bellísimo! ¡Está bien! ¡Joseles que va a cambiar! ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Espera, 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 espera Todas las señas arriba A acompañar a estas estrellas Todas las señas arriba Todas las señas arriba Donate la voz Todas las señas arriba Para tener me llena yantería ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!